Bienvenidos a mi canal, soy Aladoso, comentando un gameplay directo de Transformiz Pero en un momentico yo traigo a un invitado, no es de los que contaba, pero es un primo mío Un momentico Bueno, acá está el que yo les había, el que yo os había comentado Bueno, es mi primo llamado Sebas, Sebas, salude Hola ¿Quién soy yo? No, no hay ninguno, usted nomás tiene que hablar, que es un invitado ¿Qué es un invitado? Un invitado, o sea, pues yo Usted viene, mientras yo me aborda Y también habla conmigo y eso Hola Bueno ¿Quién ha visto usted? Yo entré al agujero del rato Bueno, entonces No sé, lo conozco, que siguen ahí Porque son ratos, es que estoy jugando con otros jugadores del mundo Uy, un ratón, un queso que se mueve Es que un ratón que se mueve Claro que un ratón se va a mover, ¿verdad? Un ratón, ¿verdad? Ajá ¿También quedó sin el queso? No, no es que se mueve Eh, al menos no me quedé sin el queso Bueno, vamos a ver una cosa No se congeló No se congeló sino que hay un llamado que es el que nos controla y nos ayuda a llegar Nos puede conectar ¿Puedo conectar? ¿Puedo conectar? No se congeló Veo ¿Puedo conectar sin palo? No se congeló que un poquito que me sirve la mano bueno bueno oaah se va a ser un poco se caiga se va a ser un poco se va a ser un poco Hola colega Beardwa Digo, colega Juan Estoy acá con un invitado ¿Quién es? Sebas Sebas, mi primo Sebas ¿Qué? Estoy acá con un invitado Se lo escuchan reportado Estoy acá con un invitado Que se lo escuchan reportado ¿Qué? Que estoy con un invitado ¿Quién es? Mi primo Sebas Ahora grabé Slender Pero no me quiso subir Porque el video era muy largo No hay problema El video No me quiso subir No me quiso subir por el video largo Por lo que era muy largo Y además no me grabó Slender Y además no me grabó Slender No me grabó Slender Porque cuando puse en Go Full Clear Ascent Me dejó de grabar Así que no puedes oír Slender Así que no puedes oír Slender ni nada de eso No puedes Cierto, ¿verdad? Lo que Voy a esperar a ver que pasa A ver si ya voló No has oído videos Estoy haciendo uno ¿Dónde? ¿Dónde transformé y sale? ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué coñooo! ¡Chucha! ¿Qué coño, de chucha? Compré tres citas. Ay, están buenos. Usted juega Dragon City. ¿Cómo? Que si juega Dragon City. Te lo escuchan repasado. Que si juega Dragon City. No creas pues. Quiero que me quedan más mal. ¡Vámonos al Survivor! ¡Suscríbete! 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 Esa casa está moviente para entrar, que bien. Y aquí tenemos un cerro. Acá aquí todo el cuento. Que hace un cerro y su futuro. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.